La isla de Lanzarote despide con tristeza a Caridad Romero del Mas, una figura destacada en el mundo laboral que dejó una profunda huella en Lanzarote. Caridad Romero se convirtió en referente de entrega social desde el año 1971, cuando llegó a la isla. La escasez de infraestructuras y recursos era evidente y, sin embargo, su espíritu emprendedor la llevaron a conformar el primer sindicato vertical por orden de Madrid. Graduada social con sólida formación académica, fundó unos años más tarde su propio despacho de asesoría y gestión, dejando atrás su posición en la Administración del Estado. Fue ella la que articuló técnicamente todos los convenios sectoriales de la isla en áreas tan importantes como turismo, hostelería, pesca o construcción, además de involucrarse en la educación y la impulsión de la religión.